Hola, bueno ayer hicimos el congreso sobre las traiciones al imperio español que llevaron a la disgregación del imperio llegando hasta el 98 con la ponencia de Federico Santella y bueno pues yo me preparé una unificando lo que pasaba por Europa y bueno las conspiraciones masónicas que llevaron a Napoleón al poder e Inglaterra y bueno pues llevé digamos esa unión de piezas a el surgimiento de los regionalismos primero catalán y vasco después nacionalismos y finalmente independentismos todavía, bueno dentro de unas semanas estarán los vídeos pero la verdad es que como soy muy impaciente quiero anticiparos lo que he descubierto que son cosas que había venido leyendo a lo largo de muchos años bueno pues como sabéis soy Don Ostiarra de padres madrileños y bueno pues entre lo que yo había comprado y lo que mi padre y mi fallecido hermano también habían comprado pues tenía una cantidad de libros que bueno pues no he tenido ni que comprarlos ya no había leído el bucle melancólico en otra versión con tapadura de John Juaristi libro siempre lo recomiendo excelente para entender el nacionalismo vasco luego me encontré el linaje de Heitor que es anterior también de John Juaristi muy interesante y bueno pues por mi casa pues he encontrado muchísimos libros sobre etnografía, sobre costumbres vasca, por supuesto sobre ETA en fin y luego un regalo, un diccionario de Euskera que hacía mucho tiempo que no lo consultaba y que va a ser importante para lo que os voy a contar bueno os tengo que decir, no voy a descubrir nada para los que sepan bastante pero para los que incluso muchos vascos desconocen que el nacionalismo vasco nació, fue creado por los hijos de los carlistas los carlistas eran quienes defendían los fueros que los había en toda España, no solo en el país vasco navarro y Cataluña aunque si habían persistido en esta época de bueno pues liberalismo es decir masonería, es decir modernidad frente a tradición en el cual bueno pues se desmonta el antiguo régimen lo que se llama peyorativamente antiguo régimen que hoy nos enteramos que era la autogestión a través de los usos y costumbres es decir el derecho natural y consuetudinario es decir pues la tradición en las regiones, en las provincias porque no las regiones, cada provincia tenía los suyos bueno pues se regían hasta cierto punto con la manera en que en Navarra se hacían las cosas en Aragón, en Vizcaya, etc. hoy precisamente me entero que se está celebrando el 800 aniversario de los fueros de Talamanca que es una región del Jarama que comprende pues a Imolar, Algete una serie de pueblos del norte de la provincia de Madrid y de Guadalajara bueno, dicho esto, datos que debéis de conocer después de que la tercera guerra carlista y unido evidentemente, luego lo veremos, a la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas es cuando se desarrolla el nacionalismo vasco hay que decir, y esto son cosas que hay que empezar a contarlas ya en los bares que vascos y catalanes habían participado en el imperio español por ejemplo, los catalanes casi tenían el monopolio del comercio en Cuba aparte de la trata de esclavos vascos y catalanes los vascos, los mercantes vascos y catalanes habían sido quienes o fueron quienes se saltaron el bloqueo norteamericano y continuaron llevando armas al ejército español para defender Cuba, por ejemplo hubo virreyes navarros y virreyes catalanes en el imperio español hay una lista, seis o siete o sea, no es ni uno ni dos y eso, bueno, confirma que Cataluña, los catalanes, mejor dicho y los vascos formaron parte del imperio español y fueron a América usando el español y hay que decir que según lo que he venido leyendo en estas semanas que he ido preparando la charla os puedo confirmar que a finales del siglo XIX en San Sebastián y en Bilbao, por lo menos en las zonas urbanas a donde se estaba produciendo ese éxodo rural propiciado por la desamortización que es que nos vendieron la moto de que era, bueno, pues quitar los bienes a la iglesia y tal, los bienes muertos y realmente lo que hizo fue provocar un éxodo urbano que era lo que querían, pues, los malos concentrarnos, nunca mejor dicho, en las ciudades y bueno, pues los vascos y los catalanes ahora mismo voy a centrar más en los vascos abandonaron sus pueblos y se fueron, por ejemplo, a esa gran urbe que empezó a ser Bilbao hay que decir que Sabino Arana Goiri fundador del PNV no hablaba vascuense lo aprendió de mayor igual que don Miguel de Unamuno que fueron dos de los intelectuales más importantes de las provincias vascongadas a finales del siglo XIX y principios del XX curiosidad ambos intentaron conseguir la primera cátedra de vascuense y digo vascuense todo el rato porque todavía no existía la euskera y eso lo voy a explicar después y la perdieron la perdieron a manos de Resurrección Azcue que junto a otro hombre otro carlista llamado Julio Urquijo fueron los primeros compiladores de la lengua vascuense es decir y esto es muy importante que todos los vascos lo sepáis que los recuperadores de la lengua vernácula vasca el vascuense fueron españoles fueron carlistas ¿de acuerdo? esto es así os guste o no os guste no fueron independentistas vascos ni mucho menos los que recuperaron esa lengua fueron los carlistas porque eran los que sentían que la modernidad estaba digamos que aplastando a la tradición el acervo historio cultural y folclórico porque en aquel momento se consideraba al vascuense algo folclórico y no lo digo peyorativamente simplemente que era una lengua como ahora hemos visto que estaba siendo estaba dejando de ser utilizada porque era más útil el español entre otras cosas porque te permitía ir a América y eso creo que es algo que todos lo vais a poder entender con esa lengua podías hacer negocios VIRTE AMÉRICA y fundar y bueno y tener bueno pues resultados favorables éxito y dinero ¿entendido? bueno el propio Sabino Arana y he de decir recalcar estoy hablando de Sabino Arana Goiri hijo de Carlista tío Carlista primo Carlista muy importante el primo luego os hablaré de él porque fue el que lanzó la idea de que el vascuense era la lengua original del pueblo ibero es decir el pueblo de la península ibérica pero ¿qué pasa? que a Sabino Arana Goiri a su primo esta idea le pareció que unía demasiado con el resto de los españoles lo cual es cierto y se inventó el origen adelante de los vascos directamente para separarse para diferenciarse bueno como digo Sabino Arana no escribió en vascuense y digo otra vez vascuense porque no existe el euskera todavía ¿vale? lo único que escribió fue un calendario de bolsillo y una cartilla infantil ¿vale? para los carlistas que fueron los que recuperaron el vascuense o que empezaron a sistematizarlo escribiendo una gramática y tal en la lengua no era lo constitutivo de lo vasco había otras tradiciones un espíritu de la tierra pero que de la cual formaba parte el vascoense pero no era lo importante en aquella época finales de principios del 20 incluso los bilbaínos se burlaban de los caseros que iban a los mercados de Bilbao vendiendo sus productos de las montañas de los caseríos de los pueblitos hablando euskera en los carnavales se hacían mofa de las personas de hecho euskera hablaban vascuense eso es así os dije hace unos días lo que mis padres me contaban que en su época está hablando de los años 60 del siglo XX se consideraba de paletos hablar vascuense esto fue San Sebastián me lo ha confirmado más gente me ha dicho que en Barcelona también pasaba eso insisto no lo siento mucho no es que yo es que son los hechos los vascos habían dejado de usar el vascuense porque el castellano que también es una lengua que crearon los vascos y esto ya lo he contado muchas veces las vocales la silabización procede del vascuense bueno pues consideraron que era más útil el castellano con lo cual y lo vamos a ver más claramente quitaos a Franco de la cabeza no os hagáis las víctimas esto venía de muy atrás y ya os acabo de repetir que Sabino Arana aprendió el vascuense de mayor porque sus padres de Bilbao lo habían perdido y esto dice el señor Sabino Aranagoiri en una carta que aparece en sus obras completas página 1713 he de complacerte también en la elección de la lengua que me ha de servir de instrumento en la exposición de mis breves lecciones pues creo como tú que nuestro desdichado euskera apenas si sirve según se encuentra más que para tratar de faenas del campo los azares de la pesca o las cosas de la vida corriente de nuestros caserios es decir está diciendo que es una lengua que está preparada para el ámbito rural que es útil y tiene conceptos para aquello de lo cual se ocupaba el vasco ancestralmente pero no para asuntos filosóficos y eso lo voy a explicar con un texto de John Juaristi después de que lea este para poder prescindir de la lengua invasora el español en temas de más altas y complicadas esferas preciso será esperar a que los tratadistas hayan conseguido crear voces nuevas que satisfegan las exigencias científicas y los euskaldunes más leídos al menos aquellos que ante la aparición de una forma nueva tengan criterio bastante para no reírse porque no la comprendan se resignen a aceptar y usar los términos que concienzudamente derivados de verdaderas raíces euskéricas vengan a perfeccionar la tan admirable en sí más por causas externas tan mal parada lengua nacional de los hoy igualmente infortunados euscos el señor Sabino Arana Oirid está reconociendo aquí que el vascoense aquí ya le llama euskera no servía para la vida moderna porque y esto lo va a explicar este texto de John Juaristi hay que mucha gente desconocéis pero hay una escala evolutiva de las lenguas que el señor Noam Chomsky famosísimo lingüista del Instituto Tecnológico de Massachusetts pues hizo todo un mapa de las lenguas de todo el mundo y bueno pues las clasificó había Shoshua había otros lingüistas anteriormente que por sus características morfológicas bueno pues digamos que la flexibilidad que tienen para crear nuevos conceptos hablando pronto y claro las lenguas más flexibles son capaces de generar más fácilmente nuevos conceptos con lo cual en una vida moderna como esta imaginaos que se están creando tantas cosas nuevas pues evidentemente son más rápidos de hecho como todos sabéis el inglés se ha metido muchas palabras en el castellano en las últimas décadas y luego veremos como el castellano el español como le queráis llamar está metido hasta el tuétano en eso que hicieron que se llamó euskera pero vamos con John Juaristin en la página 83 de creo que es en el book el melancólico no lo he puesto aquí la idea está tomada del comparatista alemán August Schleicher corifeo del evolucionismo evolucionismo lingüístico cuyas teorías habían conocido Unamuno está hablando de que Unamuno defendió que el castellano es una lengua más evolucionada que el euskera porque está más preparada para evolucionar por su propia estructura según Schleicher las lenguas silábicas representan el estadio más primitivo de la evolución del lenguaje humano las aglutinantes como el euskera pertenecen a una fase intermedia y las flexivas como el castellano a una superior allí donde se dé la concurrencia entre una lengua aglutinante y otra flexiva la primera euskera tenderá a desaparecer por su deficiente adaptación a las necesidades expresivas de la sociedad es inútil además intentar detener el proceso de extinción de una lengua mediante reformas gramaticales o mediante su implantación en la enseñanza porque las lenguas son organismos que nacen viven y mueren una mono dijo individualmente cultivo el idioma vasco pero no me espeño en propagarlo porque tengo otras cosas que hacer y porque considero esta propaganda infructuosa me importa poco que hablemos castellano vasco o lapón lo que importa es que nos entendamos bueno pues aquí lo está diciendo bien claro el vascoense que posteriormente se comenzó a llamar euskera cuando se genera una gramática una bueno euskera batúa que es una unificación de los diferentes vascoenses que había porque cada región de lo que hoy llamamos país vasco hablaba un dialecto diferente de esa misma lengua y no se entendían entre sí entonces una serie de lingüistas finalmente el año 1968 en una reunión que sucedió me parece que hubo una previa en Hermua y la otra se me ha olvidado apuntar el lugar pero fue en Guipúzpa si mal no recuerdo en época de Franco y acudieron no sé si fueron 40 lingüistas yo a día de hoy todavía no he podido encontrar si esta fue hecha en la clandestinidad pero me extraña muchísimo porque alguna otra si había sido la clandestinidad en en el país vasco francés lo cual pues por supuesto también negaría que Franco hubiera perseguido con el denuedo que se dijo a los hablantes del vascoense porque desde luego si había un lugar o sea si de verdad querías reprimir esto lo último que debías permitir es una reunión en la que se normaliza o se instala una serie de normas gramaticales para unificar y para crear lo que hoy llamamos euskera un tema una lengua que genera mucha polémica porque incluso si os vais a wikipedia encontraréis que hay gente que le llama dice que es un idioma inventado es una especie de esperanto le llaman porque bueno pues en realidad no es la lengua que hablaba la gente sino como digo pues un acuerdo entre lingüistas para generar una lengua unificada y de esa manera evidentemente generar una unidad evidentemente hay una cuestión política aquí es muy importante aquella reunión del año 68 porque entre las personas que acuden a esa reunión hay dos particularmente que son muy importantes para el nacimiento de ETA que son el vasco-alemán de origen veneciano de la nobleza veneciana un hombre de muchísimo dinero Federico Krutzwitz sagredo que fue quien introdujo el concepto de la lucha armada en ETA y según unas memorias que he podido consultar por lo visto a él le enseñó esa táctica un coronel antiguo miembro del estado mayor alemán con quien coincidió la empresa Krupp en donde Krutzwitz trabajó como traductor como os quedáis si os doy un dato más sobre este Krutzwitz lo entenderíais todo pero no puedo darlo porque si digo eso me meto en un problema pero que casualidad que este tipo que era un lingüista también que participó en la creación de Lusquera fue el que introdujo el concepto de la lucha armada en ETA curioso con lo cual vemos que que estaba intrínsecamente unido pues esta recuperación de esa lengua que a día de hoy a día de hoy cuando uno toma un autobús interurbano como yo hace años porque hace tiempo que no voy me acuerdo viniendo de Fuente Rabia a San Sebastián para ver la regata de traineras iba pues la gente no sabéis lo que es eso eso es un acontecimiento iba la gente con sus camisetas verdes de Onda Rivia de Fuente Rabia y bueno pues yo que ese día iba creo que iba solo pues iba escuchando la gente hablaba en Eusquera pero metiendo palabras en español cada dos por tres de tal manera que casi me enteraba de lo que estaban contando y muchas veces si esto lo sabéis todos aunque no se puede decir porque son cosas que uno no escucha pero casi todo el mundo en el Paipasco empieza a hablar en Eusquera se saluda en Eusquera y acaban hablando en castellano o sea que se están esforzando en hablar en Eusquera pero lo que de verdad les sale cuando se siente más cómodo se siente más cómodo hablando en castellano entre otras cosas como he demostrado porque pues es una lengua más acorde con los tiempos bueno pues el otro día ayer mismo ¿ayer? si hay ¿ayer? no, antes de ayer antes de ayer ya hablando comiendo con Federico Santaella el escritor cartagenero del libro 1898 crónica de una derrota pactada pues saqué el tema estábamos preparando bueno pues antes de hacer las conferencias y me contó que su mujer que es filóloga le había dicho que en el diccionario de Eusquera el 70 al 80 primero dijo el 80 luego dijo el 70% de las palabras tienen raíz del español y le dije no sé a mí me parece que estás exagerando un poco dice cógete un diccionario y míralo bueno pues lo hice porque tengo este pedazo de diccionario de Eusquera y en la letra T por ejemplo me encuentro topecada que suena como tope topino topo topografía topología toponimia tórax toreas supongo se habla de los toros toreachale debe ser tauromaquia tormentu torneo tortícolis torrada tortila debe ser tortilla tortolos tortura tosta totalitarismo totel no sé lo que será toto totolo totchica traba trabacor tradicio tradicatu trágico tragedia trágico media traidores traineru eso será trainera en fin pues un montón de palabras que recuerdan muchísimo al español ¿verdad? aquí con la letra P parekida pareca pare parodia parra parranda parrasta parroquia partaide parte parlamentari parlamentu pareta paréntesis pareco parnaso en fin evidentemente hay otras te coges la T por ejemplo porque hay muchas palabras en euskera con T auto X y la mayor parte son de raíz vasca pero un poco confirma la tesis de la mujer de Federico Santaella o sea que a ver regiero la he dicho la tesis pero básicamente que al crear en euskera como no tenían palabras pues coge por ejemplo calle calea claro la cambian un poquito para que no parezca que viene del español pero claro yo he empezado ahora a darme cuenta o sea no a darme cuenta a querer darme cuenta porque realmente sí que estaba ahí sí tenía esa sensación pero que a ver todo el mundo eso es un tema tabú yo esto seguramente no podría decir si estuviera en San Sebastián pero pero ha llegado el momento ya de decirlo o sea y ahora voy a exagerar pero es que el euskera es una lengua dependiente del español o sea voy a ir más lejos todavía y esto es que esto es algo incendiario lo que voy a decir pero es que el euskera es una especie de euscañol es una mezcla es un pichi entre el vascuense y el español o sea hacen una lengua para separarse del español y al final lo que hacen es un mix del vascuense con el español era mucho más auténtico el vascuense era una lengua auténtica pero el euskera es un mix del vascuense con el español porque no tienen palabras y es que entonces no hay que quitarse del chauvinismo es que claro el español no es que el español desciende del latín y del griego que son lenguas muy evolucionadas y bueno pues no tienen más que ver el lenguaje y la medicina histiología yo que traqueotomía la astronomía el lenguaje de las ciencias que por cierto viene del griego no del latín es una lengua cuyos las raíces de las palabras se pueden mezclar fusionar y de esa manera se generan nuevos conceptos es una lengua muy bien articulada muy flexiva y por eso por eso han triunfado las lenguas romances entonces el español ha triunfado entre otras cosas porque viene de San Lecuas y el vascoense con todo lo bueno y bonito que tiene de ser algo ancestral evidentemente es algo más menos moderno en el sentido de menos adaptativo y ahora sí que apagar la cámara porque os vais a asustar de lo que voy a decir apagadla de verdad porque con esta sí que ya me podéis quemar vivo pero si tienen espero que ya hayáis apagado todos aquellos escandalizables si tienen razón los lingüistas que yo creo que sí que hablan y los psicólogos que los conceptos de una lengua generan un tipo de mente es decir la mente alemana que es una lengua pues muy poderosa a la hora conceptualmente a la hora de crear conceptos que eso llevaría a una disquisición filosófica y lingüística que bueno pues me llevaría mucho tiempo explicarlo bueno mucho unos cuantos minutos pues crea una mente muy 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 flexible muy adaptativa y muy creadora porque así son tus conceptos imaginaos un ordenador y un procesador o sobre todo un procesador muy potente pues puedes hacer cosas con mayor fortaleza ¿no? programas y en fin de la misma manera una lengua como el bascuence que está preparada para tareas del campo y que es útil en ese en ese espectro hay que decir que bueno pues por ejemplo yo que sé pues la lengua maya a ver las lenguas se desarrollan en tanto en cuanto el pueblo que las usa necesita determinados conceptos por eso los mayas tienen no sé cuántas palabras para el maíz porque era muy útil seguro que el bascuence tiene una riqueza tremenda para las labores de campesinas porque por bueno o el tipo de lluvia yo que sé cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza del digamos del el tipo de vida que llevan ahora si es cierto lo que decía el propio Sabino Arana Goiri pues es que el bascuence no el hablante del bascuence o hablar en bascuence y no utilizar el castellano lo que hace es involucionar la mente yo creo que lo he explicado si queréis lo explico otra vez si si esa esa lengua no tiene conceptos suficientes para filosofar vamos a decirlo pronto y claro o si le cuesta crear nuevos conceptos si tiene que tirar de otra lengua ayuntamiento A teléfono A yo que sé policía o sea le tiene que poner la TZ acordaos bueno por cierto es que he visto uno de los académicos de la lengua de esta vasca que se llamaba Quintana con K me acuerdo me recuerdo a un a un defensa de los Asuna que se llamaba que ponía Carmona con K por favor pues eso esto es esto es el independentismo vasco es una mentira o sea es que si algún día se independizara ni quisiera hablar solo en euskera es que iban a seguir tirando del español porque es que no pueden ir a ningún lado no solo que no pueden ir a ningún lado físicamente es que no puede ir a ningún lado la lengua no puede voy a acabar este vídeo citando a a Unamuno hablando de los fueros porque ese es el verdadero problema bueno es que eso no lo he dicho hay cosas que las veréis mejor en la conferencia realmente de la pérdida de los fueros de la tradición de ese autogobierno pero no solo los vascos el resto de los españoles porque la culpa fue de la modernidad de la ilustración que acaban con todo con todo lo los usos y costumbres y la pérdida de las colonias del 98 o sea las colonias las provincias españolas Cuba Puerto Rico y Filipinas amén de todo el imperio en donde los vascos habían estado implicados el padre de Unamuno había vivido en Cuba y tenía un negocio en Cuba y los Arana también tenían familia en Cuba o sea me queréis decir que esa gente Unamuno por supuesto que no pero los Arana que habían estado en Cuba como españoles hablando en español ahora no se sentían españoles no lo que pasa es que como España cae en el fatalismo cae en la desintegración España desde un concepto más grande o sea más grande no el del imperio pues los vascos y los catalanes y hay gente que infiltrada ahí porque no he hablado de Agustín Chao que es un probable un vasco francés probable agente vasco francés o John Miranda que era un nazi hispano francés o sea vasco francés también amigo de Kruzvich que son los que lanzan uno de los que lanzan el concepto de la lucha armada porque ha habido infiltrados ahí en el nacionalismo vasco que lo han llevado cada vez más a la radicalidad y finalmente a la violencia pero en realidad el PNV que es la fábrica de lo que luego será ETA son gente que hijos de españoles vascos melancólicos porque han perdido ese imperio y se inventan una patria que nunca existió y la idealizan a base de novelas comenzando por una escrita por un cardista llamado Navarro Villoslada que es Amaya y algo así parecido pasará en Cataluña es la pérdida del imperio la que crea el nacionalismo vasco y el catalán y aquí en estas palabras Unamuno lo dice bueno y hay otras de John Juaristi primero voy a leer las de John Juaristi que son dice de igual manera puede afirmarse esto es en el bucle melancólico que nunca se perdió una patria gallega catalana o vasca sino un imperio el español del que habían sido fieles soportes los gallegos catalanes asturianos aragoneses castellanos andaluces estremeños y no faltaba más los vascos nada tiene de extraño en tal sentido que fuera precisamente la crisis de la última década del siglo XIX con la guerra de Cuba y Filipinas el contexto en el que emergieron los nacionalismos periféricos estrictamente contemporáneos de los regeneracionismos y el nacionalismo español de la generación del 98 entre paréntesis tres de los mayores intelectuales de la generación del 98 eran vascos Unamuno Pío Baroja y Romero de Maestu de los cuales no se habla para nada en el país vasco por supuesto porque Unamuno se oponía frontalmente decía que era una locura todo eso de Sabino Arana y se conocían se conocían son contemporáneos pero claro de Sabino Arana si él se habla de Unamuno ¿por qué? porque se sentía español porque el nacionalismo vasco continúa con John Faris y no fue en su origen o no fue solamente en sus aspectos superficiales una reacción a la industrialización del país y a la consiguiente crisis de la sociedad tradicional como se ha dicho repetidamente en esto no estoy de acuerdo sino una consecuencia directa de la disolución del imperio en esto sí en ese contexto el de los años inmediatamente anteriores y posteriores al desastre del 98 comienza la elaboración delirante del minto nacionalista de una primitiva patria vasca que habría precedido bajo la opresión de la España imperial recuerdo es que Lusquera se crea en época de Franco Sabino Aranaoiri antiguo tradicionalista que guardaba el rencor de una derrota bélica y de una ruina familiar derivada de aquello no lo he contado pero es que claro es que es que muchos perdieron sus negocios cuando se perdió Cuba muchos vascos y que existieron nacionalistas y cambiaron su situación económica cambió radicalmente entonces empezaron a hablar ya del nacionalismo vasco porque ya no podían hacer esos negocios con Cuba o con Puerto Rico dice fue el primer vasco está hablando Sabino Arana en soñar el sueño melancólico de la resurrección de Euskadi y acaso también el primero en intuir confusamente que solo habiendo perdido una patria que nunca existió le sería posible curarse de sus humillaciones reales esta es la clave esta es la clave luego Agustín Chao que es el que escribió el libro que da origen al nacionalismo vasco que es un viaje por Navarra durante la resurrección de los vascos resurrección carlista claro y Unamuno dijo lo siguiente sobre los fueros el espíritu del fuero es el espíritu de todo pueblo no contaminado con enredos especulativos es la inspiración de la naturaleza allí se muestra viril espíritu de individualismo defender al individuo contra los abusos de toda autoridad civil o religiosa ojo los fueros más que por leyes nos regíamos aquí por costumbres y buenos usos por cierto que todavía se siguen practicando en los pueblos de las montañas de las provincias vascongadas lo han conservado y ese es el gran el gran acierto de los vascos haber conservado sus tradiciones pero toda esa soberbia que les ha metido en la cabeza el nacionalismo y que les ha llevado a esta puta locura pero puta locura de ETA y del querer independizarse de sus pueblos amigos y hermanos de antes siglos pues eso les ha llevado a la locura más que por leyes y nos regimos aquí por buenas costumbres y usos siempre la costumbre ha precedido y determinado la ley menos hoy que en vez de sacar las leyes del espíritu del pueblo las sacan del espíritu de los libros llaman utopía a convertir las leyes de la vida en leyes de la sociedad y llaman sensato doblegar los pueblos a sistemas preconcebidos claro fue la modernidad fue la modernidad bueno voy a acabar con una frase también de un amuno que hay que reivindicar sí o sí diciendo cuando se entera de bueno que en Cataluña también estaba surgiendo otro regionalismo todavía no se puede llamar ni nacionalismo dice eso del catalanismo me parece mezquino pequeño bajo de un pueblo de egoístas nos salvaremos con España o sin ella no, no y no o sea nos salvaremos con España o sin ella o sea están diciendo evidentemente que España va tan mal pues por esto del 98 que ellos van a ir a hacer la guerra por su cuenta e insisto que es que los catalanes tenían casi el monopolio de comercio con Cuba fue eso precisamente al perder toda esa fuente de ingresos los burgueses catalanes inician esa 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 vía para hacer la guerra por su cuenta dice ojo que lo dice un amuno salvemos a España quieran o no los vascos debemos decir otra cosa no que nos dejen gobernarnos sino que queremos gobernar a los demás por ser los más capaces de hacerlo cosa que siempre ha pasado siempre ha pasado que ha habido muchísimos ministros vascos en los gobiernos de España esto a los vascos no se les dice no se les cuenta no se les habla de los héroes vascos del imperio español como el cano o como Blas de Lezo como Churruca bueno en fin Urdaneta toda esta historia se les ha hurtado a los vascos y de esa manera claro pues las nuevas generaciones pues ni siquiera conocen que han sido siempre no una parte sino una de las partes más importantes del pueblo español así que bueno espero que estos estos datos que os he dado os sirvan y que os atreváis a decirlos porque hay que decir hablar fuerte y claro los vascos fueron los que dejaron de hablar el vascuense no fue franco queridos no fue franco y ahora os lo están imponiendo como si el español no fuera vuestra lengua cosa que es mentira porque vosotros contribuisteis a crearla ahí lo dejo no fue franco y ahora no fue franco no fue franco